Con agua y con jabón Con agua y con jabón ¡Déjalo a la jabita! ¡Dame mi, ¿dame qué lo que hice? ¡Sí! ¡Qué gran onda! ¡Sí! ¿Dame cerita? ¿Yo qué? ¡Sabe! ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Peque Tratar de conquistar al mundo